Hay Torete Y que serás mía, aunque le pese al mosca, a tu tío y a quien sea Que te quiero a mí solo y pa' siempre, por mi libertad Buen día, ¿qué escopetilla tan maja? Tres más tenemos, una para cada uno ¿Y munición? Apuñado Dios, la que vamos a armar Toma A lo mejor llega para sacar a mi porra de la cárcel ¡Cuidado, Torete! Pero no me prometiste que no lo hagas Calla, que si ahora hablas te puede dar un palmo Y el corazón te separa Mejor el pijo, maricón de mierda Eres como llego a brava que vive rienda No te importa corta, larga, pero bien suelta Eres como llego a nobre que si me fuera Cuando lo pide el amo a la colega Tú me pides compañía y cuando llega Busca la hierba más verde en otra senda Tú quisieras estar lejos, yo siento cerca Y quisiera ser jinete con tu vereda Y yo te agarro y tú te sueltas Vuelves el freno a romper la rienda Vene buscando ya quien te comprenda Déjame en paz Y yo te agarro y tú te sueltas Vuelves el freno a romper la rienda Vene buscando ya quien te comprenda Déjame en paz Eres como llego a brava que vive rienda No te importa corta, larga, pero bien suelta Eres como llego a nobre que si me fuera Cuando lo pide el amo a la colega Y yo te agarro y tú te sueltas Vuelves el freno a romper la rienda Vene buscando ya quien te comprenda Déjame en paz Y yo te agarro y tú te sueltas Vuelves el freno a romper la rienda Vene buscando ya quien te comprenda Déjame en paz Y yo te agarro y tú te sueltas Vuelves el freno a romper la rienda Vene buscando ya quien te comprenda Déjame en paz Y yo te agarro y tú te sueltas Vuelves el freno a romper la rienda Vene buscando ya quien te comprenda Déjame en paz Y yo te agarro y tú te sueltas Vuelves el freno a romper la rienda Vene buscando ya quien te comprenda Déjame en paz Y yo te agarro y tú te sueltas Vuelves el freno a romper la rienda Vene buscando ya quien te comprenda Déjame en paz Y yo te agarro y tú te sueltas Vuelves el freno a romper la rienda Vene buscando ya quien te comprenda Déjame en paz Vene buscando ya quien te comprenda Soy un perro callejero, y yo digo que mamá, vivo solo como puedo, que me dio la sociedad. Tengo vida y me lo mando, como se tiene que lanzar, que mi muerta es mañana, si no lo veo vencedor. Soy un perro callejero, y yo digo que mamá, vivo solo como puedo, que me dio la sociedad. Tengo vida y me lo mando. Tengo vida y me lo mando, como se tiene que lanzar, que mi muerta es mañana, si no lo mando. Que mi muerta es mañana, si no lo veo vencedor. Soy un perro callejero, y yo digo que mamá, vivo solo como puedo, que me dio la sociedad. Soy un perro callejero, y yo digo porque puedo, soy un perro callejero.